Orquesta, música electrónica, escenografía abstracta y vestuario temporal son algunos elementos que forman parte de la ópera El Amor Distante, que se presentará en el Palacio de Bellas Artes. El montaje de la reconocida compositora finlandesa Kai Jasariaho llega por primera vez a la Ciudad de México y a Latinoamérica de la mano de la Compañía Nacional de Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, mientras que en la música participará la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y el Coro de Bellas Artes. La obra, considerada una de las más relevantes en la ópera contemporánea, contará con cuatro funciones los días 31 de marzo y dos, cuatro y siete de abril en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Con información de Fernanda Briseño y Luis Galindo e imágenes de Caroline González, Notimex. Artes, simbólicos. Artes, simbólicos. Artes, simbólicos. ¡Gracias!